Lo que hoy realmente celebramos es la santidad de Dios. Dios es el único santo, así lo decimos cuando rezamos o cantamos el himno del gloria. Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo. Y luego antes de la consagración, igual, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. El tres veces santo, decir tres veces algo en la Biblia significa inmensidad, perfección. Y la santidad en que consiste en la perfección del amor. Cuando luego el Señor nos revele en la primera carta del apóstol San Juan, Dios es amor, la plenitud del amor. Y ser santos es participar de la santidad de Dios. ¿Quiénes son los santos? Hombres y mujeres como nosotros que han crecido a lo largo de su vida en el amor a Dios y en el amor a los demás. Han llegado a un grado heroico de amor, a la perfección, de la caridad, que es el amor de Dios.